Puro movimiento, puro movimiento, papi, papi, maroyu. Casi matan a Néstor Yucra, afamado dueño de la agrupación boliviana Maroyu. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video. En los últimos días ha circulado una noticia que ha impactado profundamente a los seguidores de la música tropical en Bolivia. Néstor Yucra, el reconocido dueño de la emblemática agrupación Maroyu, ha sido hospitalizado en estado delicado luego de sufrir lo que podría describirse como una preembolia. Su situación de salud ha despertado la preocupación y tristeza entre sus fanáticos, quienes han seguido su trayectoria artística durante décadas. Maroyu no es solo una agrupación, es un ícono de la música boliviana, y para muchos representa la tradición musical de un país, situaciones previas de salud y familia. Esta lamentable situación no es la primera vez que el señor Yucra enfrenta problemas de salud graves. En años recientes, Néstor ya había sufrido episodios de malestar, posiblemente desencadenados por el estrés que ha venido acumulando, especialmente después de que su propia familia lo despojó de varios de sus bienes y lo dejó en una situación financiera complicada. La salud de Néstor parece haber resentido los conflictos personales y familiares, ya que el desgaste emocional también impacta en el bienestar físico. Para comprender mejor este suceso, hablemos un poco sobre la agrupación Maroyu. Se trata de una de las bandas de mayor trayectoria en la escena musical boliviana. Fundada hace décadas, en sus inicios fue una agrupación conformada principalmente por los hermanos Yucra, quienes compartían una gran pasión por la música y lograron ganar popularidad gracias a su estilo único y a sus canciones que reflejan la esencia de Bolivia. Néstor Yucra, una de las figuras más destacadas del grupo, decidió en un punto formar su propia versión de Maroyu bajo el mismo nombre, un movimiento arriesgado que sin embargo le permitió consolidarse aún más en el mundo artístico, logrando éxito tanto en Bolivia como fuera de sus fronteras. Problemas familiares e intrafamiliares. Sin embargo, no todo ha sido éxito en la vida de Néstor. Hace algunos meses comenzaron a circular rumores sobre dificultades en su vida personal y familiar. Según diversas fuentes, se especulaba que Néstor había tenido un romance con una de las bailarinas de Maroyu, una de las populares lindas chiquillas, como son conocidas. Aunque no se tiene certeza sobre la identidad de esta persona, se dice que su esposa, al enterarse de este supuesto romance, decidió ponerle fin a su relación con Néstor. Esta decisión tuvo consecuencias severas no sólo para Néstor a nivel emocional, sino también en el ámbito profesional. Tras la separación, su esposa, apoyada por los hijos de Néstor, tomó medidas que afectaron drásticamente la agrupación. Los miembros de Maroyu, entre ellos los vocalistas, bailarinas y hasta el equipo técnico, se alejaron de él, dejándolo prácticamente solo. Esta pérdida fue devastadora para Néstor, quien había dedicado toda su vida a la agrupación y había trabajado arduamente para posicionarla en lo más alto. Su hijo Kevin Yucra, quien además de ser su hijo era uno de los animadores y rostros más reconocidos del grupo, también decidió abandonar el proyecto de su padre para iniciar su propio camino en la música. Reacciones y situación actual de Néstor Yucra La falta de apoyo de sus familiares, en especial de su hijo Kevin, ha generado una gran indignación en las redes sociales y entre los fans de Maroyu. Se dice que Kevin, a pesar de la grave situación de su padre, no lo visitó en el hospital, lo que provocó una ola de comentarios de desaprobación en redes sociales, con muchos seguidores acusándolo de falta de empatía y compromiso familiar. Hoy en día, se rumorea que Néstor Yucra se encuentra en una situación económica sumamente difícil. Prácticamente despojado de sus bienes, incluyendo sus propiedades, su equipo y los recursos necesarios para mantener activa a Maroyu, Néstor se enfrenta a un futuro incierto. Todo esto, por supuesto, ha afectado también su salud emocional y mental. En cuanto a su salud, aunque no se ha confirmado el diagnóstico exacto, muchos especulan que el estrés constante y la presión económica han contribuido a su estado crítico. A pesar de tener contratos pendientes, Néstor actualmente carece de los recursos necesarios para cumplir con ellos. Sin grupo, sin equipo de sonido y sin bailarines, su carrera parece estar al borde del colapso. Amigos, los invito a reflexionar sobre esta difícil situación y a compartir sus opiniones en los comentarios. ¿Consideran que la familia de Néstor actuó correctamente al dejarlo en esta situación? ¿Creen que esta separación familiar podría haberse manejado de otra forma? No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y, por supuesto, dejen sus comentarios para saber su opinión sobre esta noticia tan triste. Nos vemos en un próximo video y gracias por acompañarnos en este difícil momento para uno de los íconos de la música boliviana. Bueno, Leo, nosotros nos hemos enterado a través de las redes sociales que está pasando, ya que por temas de trabajo no estamos tan al tanto de lo que le pasa a nuestros familiares. Ni bien hemos podido ir a visitar el mocido y más allá de consultar qué tiene, qué no tiene, hemos averiguado si ya está estable, qué prosigue, en qué podemos ayudar. Y lo que podría decir ahora, con exactitud, es que está siendo tratado, está respondiendo bien a ese tratamiento y muy pronto van a atender a mi tío Néstor, viéndolo como les gusta, ¿no?, haciendo música. Bien, 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 ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido Raúl, gracias por estar aquí con nosotros. Qué importante es la familia, qué importante es que la familia esté presente en los momentos delicados, ¿no es cierto? Sí, muy buenos días a la gente que nos está viendo. Bueno, voy a comunicarles que ayer se puso un poquito mal, pero ahora ya está muy bien, no pasó nada, ¿no? Es como lo hacen algunas entrevistas o algunas noticias que salen. Y, bueno, ustedes, es de conocimiento público, tampoco me quiero meter en su intimidad, pero es de conocimiento público que han tenido algunas diferencias comerciales. Esas diferencias no significan nada cuando llega un momento de salud y uno tiene que estar al lado de su hermano, ¿no es cierto? Así es, nos une la sangre, yo creo que no se puede aguantar sin unirnos. Ahora estamos más unidos que nunca. Qué lindo, qué lindo eso, Nicole, me imagino que te conmueve ver a tu tío, a tu viejo, juntos, hermanados, en un abrazo. Debe ser emocionante, ¿no es cierto? La verdad que sí, Leo, estamos con sentimientos encontrados porque ha sido mucho tiempo, tal vez, el que no hemos podido tener un lazo familiar como se ha visto, ¿no? Agradecidos con Dios, con toda la familia, con mis tías que están ahí presentes, mi tía Berta cuidándole a mi tío, mi tía Yola, a todos. Me siento muy feliz de poder estar, que mi papá esté con sus hermanos, con sus hermanas. Y bueno, Dios sabe por qué hacen las cosas, se ha dado de esta manera y más allá de las diferencias, siempre vamos a estar para los y las hermanas de mi papá.